Se acaba de conocer hace unos instantes el nombre de la persona que ha ganado el Premio Nobel de Literatura este año 2023 y se trata del autor noruego John Foss, un reconocido dramaturgo que sin embargo entre su bibliografía cuenta con una extensa y variada obra. Para analizar y saber más sobre el autor nos acompaña aquí en el estudio de Directo América, Lea Aurel, nuestra periodista especializada en temas de cultura. Lea, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días Rosa. Entonces Lea, cuéntenos un poco más sobre la figura de John Foss. Bueno, ¿quién es John Foss? John Foss tiene 64 años, nació en la costa oeste de Noruega y es conocido por la inmensidad y diversidad de su obra, lo dijiste muy bien. Rosa, su obra escrita en Ninos, que es una de las dos lenguas nacionales de Noruega y su obra que fue traducida ya a más de 40 idiomas. El trabajo de John Foss abarca una gran variedad de géneros, novelas, poemarios, ensayos, libros infantiles y sobre todo obras de teatro. De hecho, su reconocimiento internacional viene de su trabajo en el teatro y de las 40 obras que ha escrito hasta ahora. La Academia Sueca ha celebrado sus innovadoras obras y prosa que dan voz a lo indecible. Escuchemos a su secretario perpetual. John Foss sitúa el lenguaje y la naturaleza en el centro de su escritura, basándose en sus orígenes noruegos gracias a un estilo de gran modernidad. Tiene talento para contar la historia de la pérdida de orientación del hombre contemporáneo y, paradójicamente, cómo podemos gracias a este deambular, tocar experiencias más profundas, cercanas a lo divino. Esta es, entre otras razones, el por qué Foss es reconocido como un precursor en su campo. Entonces, en cuanto al estilo de John Foss, es cierto que es bastante singular, tiene una prosa minimalista, él reivindica una radical reducción del lenguaje y trata de temas existenciales filosóficos, expresa las emociones humanas más poderosas. Por eso ha sido comparado con el gran dramaturgo irlandés Samuel Beckett, otro ganador del Nobel de Literatura en 1969, y recientemente el dramaturgo ha llamado la atención por Septimology, una novela en siete volúmenes, escrita en una sola frase y dividida en tres libros. Entonces, en eso sí se... parece que... o sea, puede parecer como una obra un poquito difícil para entrar, pero yo... sí. La recomienda, ¿no? Sí, exactamente. Seguramente es interesante, por lo menos. Y le pregunto, Lea, si dentro del mundo de la cultura fue una sorpresa que Foss fuera galardonado con el premio Nobel. Bueno, Rosa, el nombre de John Foss hace años que está en las listas de predicciones para el Nobel, y pocas veces es cierto que alguien de Noruega ha ganado el premio. John Foss es el cuarto escritor noruego a alcanzar este premio. Pero desde 2013 los jurados suecos han alternado entre ganadores masculinos y femeninos. En eso, después de la francesa Anierno el año pasado, galardonada el año pasado en 2022, John Foss, que sea el ganador de este año, sigue esta lógica justamente de hombre-mujer. Pero muchas críticas han llamado la atención sobre la academia sueca. Estas críticas hablan del eurocentrismo de la academia. También solamente 17 mujeres han ganado el Nobel de literatura, de un total de 120 galardonados desde la creación del Nobel. Por eso se esperaba este año tal vez una ganadora más política, como la escritora china, Can Chue, o la rusa y oponente al Kremlin, Lyudmila Ulitskaya. Sin embargo, a nivel literario, John Foss merece totalmente este premio. El dramaturgo reaccionó diciendo que se sentía abrumado y también un poco asustado, lo podemos entender. Además, es una muy buena noticia para el teatro, porque el último dramaturgo que había recibido el Nobel de literatura fue Harold Pinter en el 2005, hace entonces, Rosa, 18 años. Bueno, una buena noticia, sin duda. Y le pregunto, ¿cuáles son los beneficios de ganar el premio Nobel? Rosa, son muchos los beneficios de ganar un premio Nobel de manera general. Y para el Nobel de literatura, bueno, primero hay el beneficio material, ganan un millón de dólares. Y sobre un plano más inmaterial, el Nobel de literatura es el máximo reconocimiento de las artes y letras en el mundo. Es un reconocimiento para toda la obra de su ganador o de su ganadora. Por lo que los escritores suelen ganar el premio después de muchos años de carrera. Tal vez lo más interesante e importante al final de este premio es que ganar un Nobel de literatura ayuda a difundir el trabajo del ganador en todo el planeta. Si tomamos el ejemplo de Añerno, la ganadora del año pasado, en un año, Gallimard, su editorial, cuenta que venderon un millón de libros. También la traducción se hizo en ocho idiomas más desde que ganó el Nobel el año pasado. Entonces ahora Añerno está traducida en 50 idiomas. Y para las editoriales que ya tenían una o dos obras traducidas, muchas compraron los derechos para traducir el conjunto de la obra de Añerno. En literatura, la traducción y la difusión de los libros siempre es un reto. Eso también lo habíamos hablado a principios de año con Abdul Razak Gurna, de Tanzania, el ganador del Nobel de hace dos años. Un escritor mucho más confidencial, mucho menos conocido que Añerno, o el ganador de este año, John Foss, pero que gracias a este premio Nobel ahora tiene lectores en todo el mundo. Claramente, Lea, yo no conocía de la obra de John Foss y ahora me llama mucho la atención. Muchas gracias por acercarnos a su figura y también su bibliografía aquí en Directo América. Ustedes sigan con nosotros que ya regresamos. Acabamos el programa, pero enseguida volvemos con noticias.